Y para que veas que todavía te apoyo Shhh Confía en mí Dile que se vaya Dile que se vaya Confía en mí Confía en mí Milly, por favor Dile que se vaya Por favor Confía en mí Conf... Y eso que a pesar de que me ibas a... A abandonar y mandar a la cárcel Y muchas otras cosas que yo sinceramente Más y más y más te gusta, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto señorita Mucho gusto Acabamos de recibir un reporte ¿Otro reporte? Oh my gosh Disculpe a usted Es que resulta que a mi esposo A mi marido le gusta poner la televisión a alto volumen Y pues pasa, ¿no? Que creo que eso sobresalta Y grita así como de No, ¿por qué lo mataron? Y así Ah, correcto Pero resulta que también enviaron un agente Pero no hemos recibido su reporte Porque él tenía que comunicarse con el cuartel Y estamos esperando Así que venimos a verificar que haya pasado Un agente Un agente Sí Claro, un agente Muy bien señorita Es que no recuerdo La presencia de un agente ¿Pero qué? La verdad Solo sé que quizá fue en la otra casa Guardianes policíacos Quizá fue en la casa de al lado En la otra casa Pero tenemos bien la dirección Se supone O sea 69 Sí, está bien 69 Porque nunca cambiaron el número Acá mismo O sea que no se van a ir Si se los pido, ¿verdad? Lo ideal sería que viéramos si hay algo Ya que los vecinos estuvieron Manifestándose de manera incorrecta Pero ya les Puedo verificar solamente Pero ya les comenté Ya les comenté Que es la televisión O que suena así Y que mi esposo es muy Muy fanático Desde las misiones De películas policíacas Por eso es que grita mucho ¿Estás segura señorita? Porque la noto muy tartamú Entonces ¿Qué pasó con mi pareja? Aquí no hay nadie ¿En serio? Nadie vive aquí ¿Cómo que no vive nadie allá? Claro que sí vive O sea Solo que Ay, sí es cierto Se fueron de vocaciones A hacer una Una Unos Está abierta Este cuarto está disponible No está en nombre de nadie Méndigos policías Solo váyanse Digo ¿Qué hago? Que sí Ya prometemos pagar la renta Prometemos pagar la renta Lo prometemos Ya no vamos a tardar En pagar la renta Lo prometemos Y Esto Tienen mis palabras De Loli VTuber No sé que es un VTuber Pero bueno En caso de cualquier cosa Señorita Por favor Llámenos Y si no encontramos Nuestro compañero En un aproximado De 10 minutos Vamos a volver ¿Va? De acuerdo Sí Creo que sí Muchas gracias Que tenga una muy buena tarde Gracias Igualmente Toma 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 Gracias.